Tu bendición no viene de hombre. ¿Quién te llamó? ¿Quién te escogió? ¿Quién te levantó? ¿Quién te puso un diseño? Levántate. No te detengas, no te paralices. Porque nada va a detener el propósito de Dios en tu vida. Aunque veas los vientos contrarios. Y aunque escuches voces extrañas, va a llegar el momento difícil. Viene la oposición, pero también viene el cumplimiento de lo que Dios ha hablado para tu vida. Así, hermano, sigue peleando. Porque nada va a detener el propósito de Dios en tu vida. Sigue alcanzando esa meta. Sigue bajo la guianza de Dios. Que Dios habló. Que Dios determinó para tu vida. Sigue avanzando. Si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Viene cumplimiento. 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 Lo verás con tus ojos. Te deleitarás. Él tu unido, Él te ha separado, Él te ha escogido, Él te ha preparado, Él te ha llamado, Él te ha capacitado. Él te ha llenado, Él abrirá la puerta, Él te entregará en tus manos. Él abrirá la puerta. Y en esa visión traerá un despertar en tu vida. Recibe tu milagro. Lo que Él te entrega en tus manos. Conquista. En el nombre de Jesús. Hay victoria. En el nombre de Jesús. Shalom. Gracias.